Porque la Guaidía Antabambina es patrimonio cultural de la nación. Relaciones de mi tierra, Guaidía Guaidía. Segundo gran festival, su majestad, Guaidía Antabambina. Guaidía Guaidía. Encuentro con la gallardía, elegancia, rosa y colorido de las Guaidías de Huaquirca, Sabaino, Antabamba, Mollebamba, Vito, Calcauso, Antilla, Huancaray, El Oro, Pachaconas y Totoro Oropesa. Además, el gran Takanacuy, Apuño Limpio, elemento cultural de la Guaidía. Comiendo seis de diciembre, a partir de las once de la mañana, en el Estadio El Olivo. Con el patrocinio del gobierno regional de Apurima, Dirce Tour, Ministerio de Cultura de Apurima, organizan la Asociación de Residentes Antabandinos, Arepa, Municipalidad Provincial de Antabamba y Centro Cultural Antabamba Apurima, valorando y defendiendo nuestro patrimonio nacional. Forjadora de nuestra identidad cultural.